Música Nosotros estábamos jugando dominos Había unos 4 jugando dominos Y hay uno que apunta Y que estaba apuntando Dos de los que estaban jugando dominos Frente a mi y otro Dijen vamos a trancar Pero ellos no pueden trancar ellos dos solos Porque somos 4 Trancaron ellos Entonces yo les dije que no Que con el que yo estaba Pidió y yo les dije que no Que iban a anular la mano Para ir a jugar Y el que estaba apuntando Era el hermano El que estaba jugando conmigo de frente Entonces ellos dijeron que había pedido Y empezaron ellos a discutir Y empezaron ellos a discutir Entonces metió un sobrino mío A discutir con ellos también Entonces él le estaba diciendo de esto Hay sobrino mío ahí de esto ¿Quién es quién? El que me dio un machetazo José Félix Y Diciéndose mamá Entonces cuando yo vi de que hizo eso Yo le volví arriba a él De ahí nos desapaitaron Yo lo me voy a ir por un brazo Ahí vino el otro imano de ahí Con dos botellas Por encima de mí Yo me fui reculando para allá Defendiéndome del imano de ahí Entonces yo no sabía para dónde ir Y había cogido nada Cuando papi llegó y me dijo Que me fuera para abajo Yo di las vueltas y pegué para abajo Entonces venía de su casa con un machete Yo venía caminando de paida Y me dijo algo Pues yo no entendí lo que me dijo Y me dio de una vez Un machetazo Eso fue lo que pasó